¡Hola! ¿Cómo están? ¡Tarán! Ahora sí, ya estamos listos aquí. Maggie, el día de hoy comienza un reto. Ahorita podemos ser camaradas todavía. Por favor, pónganos, pónganos la canción. Podemos ser camaradas todavía en esta sección. Pero terminando esta sección, te parto. ¡Ay, no, no es cierto! Mira, lo que es caballero. Pero nos vamos... Tú y Trapos me hacen los mandados. Ya verás, señor. Bueno, espérense tantito para ver el reto. Ahorita vamos a ver de cómo nos vamos. Oye, Carlos, vamos a trabajar el día de hoy. Glúteo, ¿qué te parece? ¡Ay, qué padre! Yo los veo. ¡Ah, no, tú también! Vamos a utilizar unas mancuernitas. Y si usted no tiene mancuernitas, con lo que tenga ya la mano, de hecho, unos botecitos de agua, se los va a poner aquí atrás. Bien acomodaditos. Va a apretar bien la pierna para que no se salga esa mancuernita. Los vamos a poner y nos vamos a posicionar para hacer levantamientos de 15 repeticiones para que se empiece a levantar el glúteo. Y si quieres bajar el glúteo, hay mujeres que tienen esa zona un poquito complicada. Un saludo para chivis. Un saludito para las que tienen mucho glúteo y quieren bajar, entonces le van a meter de 20 a 25 repeticiones con muy poquito peso para empezar a quemar. Ok. Entonces, después de que terminamos nosotras, las que queremos tener un glúteo así normalito, 15 repeticiones, vamos a hacer otro ejercicio que es uno de los que más le gusta a Carlos, señora. ¿Cuál? Le encanta. Es este mismo, pero vamos a hacer el levantamiento. El del Cuau. El del Cuau cuando jugaba en el América. Algo así. ¡Más o menos! Y este nos ayuda, aparte del glúteo, nos ayuda a trabajar la parte de la cadera aquí donde tenemos estas bolitas. Yo no quiero tener caderas, May. Bueno, las mujeres, algunas quieren eliminar esa zona. O sea, sí las quiero tener, pero no en mi cuerpo. Ah, bueno, bueno. Entonces, va a ser de 15 a 20 repeticiones y después de que termine de hacer esos ejercicios, va a ser uno que también es muy bueno, que se llama levantamiento de pelvis, Carlos. ¡Mira, no! Aquí lo que vamos a hacer, nos vamos a... Ese yo lo practico los fines de semana. Nos vamos a posicionar aquí y vamos a ir hacia arriba y vamos a quedarnos 10 segunditos arriba, apretando lo más que se puede el glúteo, lo más arriba, y luego vamos a bajar. Oye, Magui, y si ya no aprieta las piernas. Entonces, no, todo el mundo aprieta muy bien las piernas, Carlos, lo importante es que quiera. Entonces, esta rutina la puede hacer dos veces por semana, le aseguro que va a cambiar el glúteo, se va a ver, pero hermosísima, señora, y más este 14 de febrero, y como siempre le digo, la decisión de verse y sentirse bien, la tienes tú. ¡Bum!